Hola, hola, ¿cómo te llamas? Leonardo. Leonardo, ¿cómo se siente? Bien, bien, preparado. ¿Preparado? Sí, sí, sí. ¿A lo que vinimos nomás entonces? A donde te vamos, sí. Eso, ¿con toda nomás? Con toda. Eso. Nomás cerrado, más cerrado aquí, aquí, ahí. Y tus manos al frente. Vamos. Eso, todo tuyo, cuando quieras nomás. Estás listo, dale. Disfrútalo, pásalo bien. Dale. Vamos. Vamos, vamos, tú puedes, vamos. Disfrútalo nomás. Vamos, vamos. Tres minutos tenemos. Ya menos. Vamos, vamos, tú puedes. Eso, dale, suéltate nomás. Libérate, dale, dale. Disfrútalo, vamos. Vamos, tú puedes, vamos. Dale, dale. Pásala genial. Vamos, vamos. Tres, dos, uno. Vamos, vamos. Leonardo, ¿cómo se siente? Ay, súper adrenalina, mucha adrenalina, pero bueno, súper bueno. ¿Sí? ¿Lo disfrutaste? Sí, mucho. Bueno, Leonardo, gracias por tu visita a Mundo Dinamo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bien. Gracias.